Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar algo palpado, por más etéreo o fugaz. No hace falta una explicación para aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le hace falta respuesta. Respuesta que quizás alguna de ustedes le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. ¿Qué será, qué será? ¿Qué anda suspirando con las alcovas? ¿Qué se oye susurrando besos de trova? ¿Qué anda combinándonos preguntas locas? ¿Qué anda en las cabezas, andas en las bocas? ¿Qué anda sintiendo por antos huecos? ¿Qué están hablando alto en la bodega? Y gritan en el mercado, ¿qué cosas esas? Es la naturaleza, que no tiene certeza, que no tiene concepto, que no tiene tamaño. ¿Qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meredrices, y todos los bandidos y desbandidos en todo su sentido. Que no tiene decencia, que no tiene censura, ni le falta sentido. ¿Qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los rezos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar. Que el mismo pobre eterno, que nunca falla al hombre nuevamente, apagando el infierno, porque no tiene caso, por la falta de juicio. Música ¡Oh, qué será! ¡Oh, qué será! ¡Cierro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!